Hola que tal amigos y amigas de youtube, bienvenidos al canal aquí saludándolos con este nuevo video en el cual estaremos viendo como fabricar esta isla o barra desayunadora como le quieras llamar y los materiales que utilizamos fueron enchapado de okumé, MDF natural y una lámina de formaica te comento que este mueble lo puedes fabricar en algún otro material tal como MDF, melamina y triply al igual que puedes mandar a hacer la placa de granito, mármol y simplemente llegar y colocarla no olvides que en la descripción en la parte de abajo te dejaré algunos enlaces que tal vez te puedan interesar tales como el barnizado de este tipo y algunas otras formas de pintar muebles te invito a ver este video hasta el final y si te gustó y te fue de utilidad me encantaría que dejaras un me gusta y un comentario, de igual manera te invito a que te suscribes y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos te invito a hacer este mueble y verás lo realmente fácil que es de igual manera lo fabricas y vienes aquí a los comentarios para decir que tal te fue y que te pareció bien bien lo primero que vamos a hacer vamos a tomar dos placas de MDF enchapado de okumé en esta estaremos ocupando enchapado de okumé que es este que vemos aquí que es el enchapado de okumé, el enchapado de okumé es MDF con una chapa de madera de okumé y esto lo hace que parezca este madera para el momento de darle tu terminado le puedas dar un acabado color madera pero bien entonces continuamos dos placas de 106 centímetros que viene siendo la altura 106 centímetros y de lo largo la saqué de 186 centímetros para esto vamos a ocupar dos placas de esta medida que te acabo de dar y vamos a ocupar una tirita de 5 centímetros por el mismo largo de nuestras tablas como vemos aquí y lo que vamos a hacer vamos a hacer lo que le llamamos bastidor vamos a hacer como un tambor para eso utilizaremos dos tiras como las que te acabo de mencionar que son estas y irá una abajo y una arriba las pegaremos de esta manera para empalmarlas y hacer nuestro tambor como lo estamos viendo aquí y como es este MDF de 15 milímetros nos da la oportunidad de poder fijarlos para que quede más macizo bien una vez ya teniendo este tambor que tenemos aquí que estamos viendo este vamos a sacar otras cuatro paneles más chicos y te paso las medidas que son estos que tengo aquí este su medida va a ser de 80 centímetros de ancho y va a tener la misma altura de estas otras que tenemos acá que fueron 106 centímetros 106 centímetros correcto entonces esa va a tener la misma altura de 106 centímetros por 80 centímetros y para eso vamos a sacar igual tiritas de 5 5 centímetros que es lo que vamos a utilizar también como un bastidor para hacer también un tambor entonces para eso vamos a ocuparte de estoy diciendo que cuatro piezas y las primeras dos piezas les vamos a poner nuestra tira nuestro bastidor y ahora lo que vamos a hacer vamos a marcar el grueso de aquel material que tenemos te lo voy a presentar como aquí ya lo tengo marcado como vemos pero te voy a explicar como este ese vamos a centrar este grueso y lo vamos a colocar así una vez colocando ese grueso marcándolo y corroborando que nos quede la misma medida de ambos lados lo marcamos marcamos las líneas y ahora lo que vamos a hacer es este perforarle nuestras guías como saben nuestra guía viene siendo el este una broca delgadita que viene siendo su diámetro inferior su diámetro menor viene siendo al de la pija que utilizaremos que es una pija de número 8 utilizo pija de número 8 de una pulgada y media bueno entonces ya tenemos aquí nuestras guías y bueno aquí aquí no lo tengo yo pero para que te sea más fácil marca el grueso de del del MDF que tenemos acá el 1.5 pues para que para que tu guía la hagas entrada yo en este yo no lo tengo marcado porque ya más o menos calculo donde es el centro de esta guía pero para que se te facilite puedes marcar el 1.5 o sea una vez teniendo marcado este pues obviamente vas a marcar el 1.5 para el lado de adentro y una vez marcado lo puedes ir empezando a hacer tus guías este centradas una vez teniendo eso lo que vamos a hacer vamos a colocar resistol en esta parte de aquí y la vamos a colocar en nuestras marcas que ya tenemos yo aquí no le he hecho resistol te estoy mostrando como le vamos a hacer ya una vez teniéndolo con resistol colocamos en nuestras marcas y nos aseguramos que ya esté bien parejo que ya esté bien en nuestras marcas y que no se mueva y en ese momento vamos a perforar nuevamente con una guía y un avellanador o simplemente una guía para poder fijarlas y entonces vamos a ir fijando todas siempre asegurándote de que no se mueva y que sigue estando en la línea vamos a hacerlo este mismo procedimiento del otro lado y una vez teniéndolo vamos a a llegar con nuestra otra tapa para completar nuestro tambor así quedó este ahora lo que falta es sacar lo que es la base la parte de arriba vamos a sacar esta parte y pues eso simplemente vamos a sacar este lo largo lo ancho perdón lo ancho que tenemos este por lo largo y va a ser exactamente igual a esa medida va a quedar exactamente debe de quedar exactamente a ras como estamos viendo aquí y una vez sacándola lo que vamos a hacer este para fijarla vamos a a colocarla donde debe de ir a fijarla que no se mueva que quede exactamente donde debe de ir y con un lápiz vamos a marcar este toda esta orilla de abajo y al igual la del otro lado una vez marcándolo vamos a hacerle guías como le hicimos en aquella contemplando el material de uno y medio y contemplando la guía en el centro de 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 ese material pues sacamos nuestras guías nuestros orificios y una vez teniendo nuestros orificios pues ya podemos perforar por el lado de arriba y fijarla seguimos ahora estamos colocando que es un tablón para aparentar un grueso más un grueso más ancho un tablón como este vamos a tomar esta medida de este extremo hasta el otro y cortaremos un tablón de esta medida puede ser la medida que te guste este lo tengo de 4x4 y lo vamos a fijar como este lado que ya lo tengo así quedará y como ven lo pijé por el lado de arriba con pijas hacemos lo mismo del otro lado lo colocamos y le colocamos un resistol y lo fijamos aquí tengo ya mi estructura volteada y estos vemos que son los lados de los costados y vemos como quedó para esto le vamos a poner lo que es este chapa cinta chapa cinta de Okume para los que no lo conocen es una chapa con pegamento impregnado que este al entrar en contacto con el calor este hace efecto se derrite y esto hace que podamos pegarlo y lo que vamos vamos a tapar todo todo esto que se ve aquí para que no se vea esto feo que estamos viendo aquí te muestro acá y este fue el más grueso que pude conseguir por eso lo estoy colocando en dos partes este si te llega a quedar sobrado que pues si te queda un poco sobrado pues eso ya lo vamos a quitar con cuidado con el cúter y luego pasarle la lija entonces este para poner esto como les digo para los que no lo conocen lo vamos a colocar con plancha este lo primero lo colocamos este donde debe de ir le pasamos la plancha y y lo vamos haciendo por partes o sea le pasamos la plancha ya que este un poco caliente ya se derritió el pegamento y ahora lo que vamos a hacer vamos a aplicar un poco de presión con un pedacito de madera para que este haga bien en el contacto y pegue bien y así le vamos haciendo hasta terminarlo hasta afuera ya después le colocamos la otra parte y ya después le cortamos el sobrante con el cúter y lijamos los filos las presas de los filos y con esto ya tenemos enchapados nuestros costados ahora vamos a hacer el entintado o teñido como le conozcan y este lo vamos a hacer con una tinta al aceite que es como este yo lo estoy dando este color que le estoy dando no es arce sino más combine este color arce con otros colores para que me diera el color deseado y este simplemente es de aplicarlo lo colocas en un un recipiente amplio para después con un pequeño trapo o estopa puedas este aplicarlo lo mojas un poco y lo que tienes que hacer es regarlo si miras como se mira todas estas líneas esas hay que difuminarlas bien hay que regar bien que no quede mojado hay que regar hasta que quede seco como vemos aquí se ven un poco más las manchas o sea que quiere decir que hay que difuminarlo un poco más para que no se vea las diferencias y así lo vamos este lo vamos teñiendo lo vamos entintando todo entintamos todo nuestro mueble para después aplicarle nuestro sellador y nuestro barniz este 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 es la parte de arriba todo esto esto no se va a entintar se va a dejar ya que le vamos a forrar con una una lámina deformaica de igual no se si te comenté este de arriba este no tiene que ser no es necesario que sea el el okume ya que lo vamos a forrar puede ser el mdf pues terminando de aplicar la tinta de teñir y entintar nuestro mueble vamos a aplicarle un sellador que es como el que yo uso es como este mira te lo estoy pasando y en todos estos este por el lado de atrás viene este una etiqueta este no lo trae bueno entonces este es porque es cubeta grande pero los que vienen en litro y en presentación de litro y galón traen una etiqueta atrás donde te estará diciendo a cuanto diluirlo se diluye con tiner entonces este este no trae pero yo lo diluyo al 250% en caso de que compres otro este siempre trae una etiqueta donde te dice a cuanto diluirlo ya sea que lo utilices este con pistola o con brocha bien entonces ya tengo aquí mi sellador ya diluido con el tiner y si no tienes la pistola también viene ahí la disolución puedes utilizar una brocha una brocha especial para barniz y a nuestro sellador bueno yo todavía me gusta agregarle un poco más de de tinta ¿para qué? porque a veces nuestra tinta cuando teñimos nuestra madera queda muy clara y pues en esta ocasión no es el color que busco busco un color más oscurito así que le voy a dar un poco más de color a nuestro sellador y una vez dándole este lo revolvemos y empezamos a colocar este nuestro sellador o nuestro mueble ¿4? Gracias por ver el video. 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 Vamos a sacar unas tiras de este grueso que le vamos a poner todo alrededor simulando todo el grueso de la cubierta. Y ya después vamos a tomar la medida de la plancha de arriba y la cortaremos. Para pegar esto lo pegaremos con un resistor del 5000. Resistor del 5000 pegamento de contacto. Para colocar este pegamento de contacto hay que, aquí tengo las tiras que le voy a poner aquí alrededor. Y para eso hay que embarrarle de pegamento todo, ambas partes pues. Este, la pieza que vamos a pegar y donde vamos a pegar. Es decir, aquí yo ya le embarré a todo esto. Y le embarré a mi pieza. Simplemente hay que dejar secar ya cuando esté ya más seco. La colocamos y ya con esto queda pegado al tacto. Por eso es pegamento de contacto. Embarramos bien, que quede este bien cubierto. Al igual este ya tengo la otra tira embarrada. Ya nada más dejamos este secar y ya después llegamos y presionamos y ya con eso queda totalmente pegado. Estas son las tiras de la orilla. Ya después voy a sacar la tira de este lado, la del otro lado. Y por último vamos a meterla de arriba igual, de la misma manera. Vamos a colocar toda la plataforma, vamos a colocarle el resistol. Vamos a humedecer bien con el pegamento. Y igual mi pieza que ya la tengo allá. La vamos a embarrar todo, todo. Y haremos lo mismo, vamos a dejar secar y ya nada más llegamos y la empalmamos, presionamos bien. Y ya con eso queda totalmente pegada.